Manuel Sescós, de la empresa Zacatecas Tierra de Toros, fue el encargado de presentar el cartel taurino de la Feria Nacional de Zacatecas en su edición 2018, que contempla un total de ocho festejos. Comenzamos el sábado ocho de septiembre, es la corrida del aniversario de la ciudad, 473 años que cumple Zacatecas y va a ser disputándose el escapulario de plata como ya es tradición en México, hecho por los orfebres y plateros zacatecanos. Y nos van a deleitar el rejoneador que ha tenido muchos triunfos, el rejoneador Santiago Sendejas, vienen los forcados mazatlecos, la despedida de Ignacio Garibay que ya les comentaba, Juan Pablo Sánchez que está aquí presente, que ha sido triunfador de la plaza de Zacatecas y el matador Sergio Flores, triunfador de la plaza México. Otra de las corridas de lujo se efectuará el 16 de septiembre, en donde se presentarán El Payo, Joaquín Galdós y Luis David Adame. El día 16 a las 5 de la tarde de septiembre, un gran cartel donde torea Octavio García El Payo, viene Joaquín Galdós, triunfador con tres orejas en Madrid, que es peruano, que es un agente emergido de la misma escuela de Roca Rey y demás, y logramos convencer a Luis David Adame que viniera, como ustedes saben Luis David torrea el día anterior en Salamanca, el sábado, aunque no lo crean, agarra un avión y avanece en Zacatecas, esperemos, y torrea con nosotros el día 16 Luis David Adame. La ganadería es de primera, vienen seis toros muy bonitos de Los Encinos, una ganadería que tiene una gran tradición, una gran importancia en México. Con imágenes de Oscar Hernández para Canal 15, Alfredo Jiménez.